El ministro del interior y el fiscal general del estado confirman que se busca a otro involucrado en el asesinato del periodista Fausto Valdivieso. Ambos coinciden en que se debe esperar la conclusión del periodo de instrucción fiscal. Bueno, sigue avanzando la investigación. Ustedes saben que hay un prófugo. Ahí estamos haciendo un trabajo en cambio importantísimo con la fiscalía. No es cierto, hay un prófugo marín y obviamente lo estamos buscando. Está con las órdenes de detención y aspiramos a poderlo aprender en cualquier momento. Las investigaciones en estos casos tienen que ser con la prudencia necesaria, con el tiempo necesario para investigar. Una investigación no puede conducir a error ni al fiscal ni a los jueces. Por lo tanto, la premura en estos casos no es la mejor forma de resolverlo.